Hadosen 1 de Capsa nos ha permitido encontrar una fácil solución para la diversa variedad de productos con los que cuenta Leroy Merlin. Su rápido montaje que nos permite preparar los pedidos de una manera muy rápida, incrementando nuestra productividad y evitando los collos de botella. Su funcionalidad que contribuye a ofrecer a nuestros empleados unas óptimas condiciones de trabajo, lo que revierte en un mayor rendimiento con menor esfuerzo. Capsa Packaging ha promovido una innovación en el elemento más sencillo de origen y destino de la cadena logística. Es una solución muy rentable, nos ha dado plena confianza y los resultados han sido excelentes. Ha sido una gran innovación para nuestra empresa. La seguridad del envío es fundamental. El conseguir que los pedidos lleguen a los clientes, a nuestros clientes, en las mismas condiciones que nosotros nos hemos enviado presenta un reto. Por ello, las cajas Capsa son una garantía. No nos imaginábamos nunca que una simple caja de cartón nos hubiera aportado tanta productividad.